hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de latin stake pools en este vídeo continuamos viendo la guía esencial del ecosistema de cardano esta es la parte 2 me parece que va a tener más de dos partes porque es bastante largo estamos en la página 9 de 53 y en la sección de por qué cardano entonces dice cardano es una blockchain de prueba de participación proof of stake en inglés diseñada para abordar los desafíos de desarrollo y diseño de blockchains y criptomonedas más tempranas su objetivo es cumplir las necesidades de usuarios globales enfocándose en escalabilidad interoperabilidad y sustentabilidad y después hay como unos puntos dice ventajas de blockchains taking tecnología abordando el trinema de blockchains y comunidad supongo que van a ser los puntos estos entonces empezando con ventajas de blockchains investigación aplicada entonces dice que el cardano está grounded no conectado a la tierra o sea conectado con el mundo real a través de una metodología de desarrollo riguroso nuevas funcionalidades son sujetas a el peer review o sea revisión de pares la revisión de pares académica y al prototipado antes de ser implementadas la investigación en análisis y mockups o sea prototipos o resultados de prototipos determinan especificaciones técnicas métodos formales y programación funcional setean capacidades esperadas metodología de desarrollo cardano fue construido usando métodos semiformales especificaciones matemáticas pruebas basadas en propiedades y estas pruebas garantiza fortemente la correctividad o la función correctas de los componentes de núcleo los componentes clave código abierto el desarrollo o los desarrolladores de cardano están comprometidos a los principios del código abierto no hay patentes y los repositorios son abiertos los holders o sea los usuarios de ada pueden sugerir mejoras a través del sistema de cardano improvement proposal o sistema de mejoras de propuestas de mejoras de cardano enfoque sin permisos cardano es una blockchain pública y sin permisos donde cualquier persona puede participar de la red en actividades haciendo staking delegando o ayudando a tomar decisiones descentralización cardano es mantenida por más de 3000 stake pools o sea valiadores que son mantenidos por la comunidad de forma distribuida los participantes de la red valida en todos los bloques y las transacciones sin necesidad de una autoridad central staking protocolo de consenso oroboros es el protocolo de consenso de cardano establecido mediante garantías de seguridad rigurosas es el primer protocolo de blockchain de proof of stake que fue validado matemáticamente y continúa evolucionando el paper original ya fue citado por académicos más de 1300 veces experiencia de staking cardano ofrece staking líquido sin lockups o sea sin tener que bloquearlo o slashing o sea penalidades si el nodo comete un error o actúa de forma deshonesta cada usuario de ADA puede delegar su stake para ayudar a asegurar la red y ganar una recompensa cada cinco días impacto ambiental las mayores blockchains de proof of work o sea prueba de trabajo consumen tanta electricidad como países de tamaño medio en contraste los analistas o los investigadores de cardano calcularon que consume el equivalente de 57 hogares que como habíamos visto en el video anterior creo que eran 57 hogares de eeuu así que si uno lo compara con con otros hogares de otros países que consuman menos va a ser menos pasando la parte de tecnología y UTXO este es el extend and spend transaction output que es el modelo de contabilidad de cardano dice que el modelo de contabilidad fue construido sobre la seguridad y la descentralización del sistema de contable de bitcoin el UTXO and spend transaction output siendo más poderoso y expresivo para poder tener contratos inteligentes por eso la e de extendido el IUTXO asegura tener transacciones predecibles y determinísticas mejoras sin problemas el hard fork combinator o sea el combinador de bifurcaciones duras asegura una transición del protocolo a diferencia de los bifurcaciones duras en blockchains más tempranas la tecnología combinatoria de cardano guarda el historial de la cadena anterior y permite a los nodos actualizarse gradualmente mientras soportan tanto las reglas viejas y nuevas del protocolo este es un gran diferenciador de cardano frente a otras blockchains y me parece que no suficientes personas saben al respecto por eso los hard forks en cardano son o sea son eventos donde tenemos más funcionalidades y más cosas pero eso no crea ningún problema para ni los usuarios ni los operadores take push ni las personas que mantienen las aplicaciones descentralizadas funcionalidad cardano estableció una base para la finanza descentralizada globales usando contratos inteligentes para desarrollar aplicaciones descentralizadas y proveer tokens multi activos los tokens personalizados o sea los que puede crear cualquier usuario son tratados datos nativamente en cardano combinados con el utxo y la validación on-chain y la computación off-chain o sea la validación dentro de la blockchain y el procesamiento de datos fuera de la blockchain esto facilita que productos como los bonos nfts los swaps programables y los derivados que son todas cosas buenas que van a estar apareciendo en cardano sobre todo en este año 2023 con bueno ya salió ya tenemos los bonos de nfts los swaps programables lo va a traer axo y los derivados también y supongo que van a aparecer más competencias que proveen estos servicios lenguaje de programación cardano fue construido en haskell el cual enfatiza funciones puras verificación formal y alta confianza en el código el núcleo de cardano es un lenguaje de bajo nivel diseñado para la ejecución dentro de la blockchain código escrito fuera de la blockchain o sea el código fuera de la blockchain puede ser escrito en diversos lenguajes y después compilados para correr en la cadena bluetooth es un lenguaje de propósito general para escribir contratos inteligentes en cardano y marlowe es una una aplicación o una herramienta para construir contratos inteligentes financieros sin necesidad de tener el conocimiento en desarrollo de software abordando los problemas de blockchains pasadas escalabilidad la habilidad de una blockchain para ajustar para ajustarse a la alta demanda cardano es escalable haciendo mejoras del poder de cómputo de su cadena principal o sea la capa 1 como tener transacciones más rápidas tamaño de bloques más grandes y contratos inteligentes más eficientes y agregando proceso poder de cómputo que trabaja fuera de la cadena principal o sea capas 2 soluciones capa 2 como hydra y sidechains o sea cadenas laterales que separan las blockchains que son bloques separadas conectadas a la cadena principal juntas estas soluciones ayudan a mejorar el rendimiento proveer transacciones más rápidas y reducir costos interoperabilidad la habilidad de trabajar con otras blockchains es esencial si la tecnología si queremos que la tecnología sea adoptado globalmente cardano no es la única que construye puentes para que las transacciones puedan funcionar con otras blockchains pero si puede manejar muchos tipos de tokens diferentes y lenguajes de contratos inteligentes sustentabilidad cardano es mantenido por una comunidad global que propone e implementa mejoras al sistema bondeados por un gran tesoro esto garantiza la descentralización real en el largo plazo comunidad gobernanza descentralizada el proyecto catalyst es uno de los fondos de innovación descentralizados más grande donde los usuarios de ADA pueden votar en financiar a los proyectos más prometedores en dos años más de 50 mil miembros han presentado mil proyectos alojando 32 millones del tesoro de cardano ecosistema cardano es apoyado por una de las comunidades más grandes y fuertes de blockchain decenas de miles de personas ayudan a expandir el ecosistema y esto es una esto es clave para la sustentabilidad en el largo plazo de la red pasando entonces ahora a cardano números tenemos 11 mil que son los miembros de la comunidad discord de IOG technical que es un servidor de discord para todas las cuestiones técnicas de cardano después tenemos 18 mil suscriptores al developer digest de IOG que es una cadena de mail que uno se puede suscribir 7,2 millones de tokens nativos 696 mil miembros en el cardano subreddit 56 mil commits en github en 2022 1,3 millones de seguidores en cardano en twitter 3,7 millones de billeteras de cardano en la blockchain 1.1 o sea 1100 proyectos siendo construidos en cardano 4 mil 800 contratos inteligentes 3 mil 200 stake pools o valiadores 56 millones de transacciones totales y 10 mil miembros en el discord de la comunidad de cardano esto es información hasta el 13 de diciembre de 2022 y las fuentes fueron información interna de IOG mailchimp twitter github discord y la información onchain de cardano y reddit pasando ahora las alianzas alianzas y organizaciones basadas en miembros ayudan a estandarizar la blockchain y defi las finanzas descentralizadas las mejores prácticas de blockchain y de finanzas descentralizadas algunas de las alianzas actuales que hacen un trabajo importante en el ecosistema incluyen esto porque no están todas si como mencioné en el primer video esto es una foto del ecosistema de cardano y bueno hay muchas cosas mucha información que se tuvo que dejar afuera porque ya es bastante no son 53 páginas así que estás una de las alianzas la alianza utxo reales falta la e es y utxo bueno la alianza utxo fue creada para colaborar para que los individuos y organizaciones colaboren trabajando en hacer el modelo de utxo más escalable seguro y interoperable alianza de cardano defi este es un consortium un consorcio sería de proyectos que apuntan a estandarizar plutus y las mejores prácticas o las mejores prácticas de plutus y cardano para defi fundación hyperleisure es una comunidad de código abierto enfocada en el desarrollo de frameworks herramientas librerías para aplicaciones o implementaciones de blockchains enterprise grade o sea blockchains para empresariales creada por la fundación linux guild operators es un grupo de conocidos y experimentados miembros de la comunidad que proveen información sobre varias herramientas de gremios las cuales simplifican las operaciones de varios stake pools o simplifican varias operaciones stake pools como levantarlo manejarlo y monitorearlo para cardano los para los operadores de cardano nft guild una asociación dedicada al desarrollo de estándares y la construcción de herramientas para la comunidad de nft cardano single pool alliance de la cual yo soy parte es un grupo de separado de spios los cuales prometen correr un único stake pool con el solo propósito de proveer al ecosistema de cardano con descentralización verdadera ex spio alliance es un grupo de pequeños stake pool operators o sea operadores de stake pools que se unieron con un stake total de menos de un millón de ad después tenemos cardano self sovereign identity alliance o sea alianza de identidad soberana la principal misión de cardano la principal misión del cardano es es hay alliance es manejar la adopción de estas self sovereign identity ssi en el ecosistema de cardano alineando la comunidad con los estándares y la interoperabilidad de estas identidades descentralizadas y soberanas así que eso fue todo por el vídeo de hoy en el próximo vídeo vamos a continuar viendo este documento sobre la guía esencial de cardano si llegan al final no se olviden de dejar un like suscribirse activar la campanita y nos vemos la próxima en el próximo vídeo